¿Cómo olvidar esa intro inolvidable parte de los juegos de Capcom que hacen en la Play 1? De verdad es que eran increíbles. Y hola gente, pues aquí les vengo trayendo un nuevo juego. De hecho es uno de los personajes más icónicos que me han marcado en mi infancia. Y es nada menos que Mega Man. Que allá en Japón se le conoció como Rockman. Por cosas así no complicadas de derechos de autor. Pero Mega Man igual le queda, ¿no? Así es como muchos lo conocimos. Y así es como lo queremos los fans. También por los fans de aquí, ¿no? Y pues bueno, pues... Vamos a empezar esto con una recopilación de juegos. Que salieron para la Playstation. Salieron los seis primeros juegos. Como su aniversario que fue... Uh, imagínense, ¿no? Este juego fue en 1999. Y que salieron en el 87. Así que ya... Se imaginarán cuántos años lleva este personaje, ¿eh? Aún... Aún estando vivo, ¿eh? Y pues bueno, vamos a iniciar. Y aquí comenzamos primero con el primer juego. Con seis Mavericks. No, ya sé que es un Robot Master, ¿no? Pero... Mavericks ya es otra cosa de otro juego. En fin. Ahora vamos a iniciar con Bomb Man. Vamos a ir contra el primer jefe. Y algo que aquí... También se marca muy raro. Es que... En este juego, como es el primer juego... No lo tenían contemplado, pero... Aquí está como el... 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 Ya nunca más... Después de este juego posterior... Ya no se lo voy a usar. Vamos. Yo como... Me encantan estos personajes, pues... Ya me sé estos juegos de memoria. De hecho... Hay tantos juegos de Mega Man que uno no sé creería cuántos son, ¿eh? Aparte de los que son numéricos... También está la saga Mega Man X. Que esa... Esa es la saga con la que conocí al personaje. Y de hecho... El que... Me hizo conocer los videojuegos... Mi primer juego de PlayStation... Fue el... El Mega Man X4 que salió. Para la PlayStation 1. Ese fue el primer juego que jugué... En mi vida. Ya... Después fui conociendo más... A los personajes. O sea... Porque vi que había más juegos de Mega Man para Play 1. Como Mega Man Legends. Y también Mega Man... Espera... No... El Mega Man... El original de este personaje. Lo conocí, pero... Fue en su octava entrega. Que es el Mega Man 8. Así que imagínense, ¿no? ¿Cuántos años llevaría para que saliera el octavo juego para la PlayStation? Y salga Saturn también. Que de hecho... Voy a traerles el Mega Man 8. Pero sería el de la Saturn. Porque ese tiene más contenido. Y exclusivo. Está más chido que el que jugué, pero... No deja de ser un buen juego. Eso sí. Voy a ir con esto porque... Si me lastiman y me caigo a los picos, muero automáticamente. Y obviamente este error se corrigiría después en los otros juegos. Vamos. Muy bien, ya estamos cerca de ir al primer jefe. Aquí bajamos con cuidado para que no nos ataquen los enemigos. Un salto. Nos agarramos rápido. Otro salto. Y... Ya llegamos. Antártida épica de Mega Man. Y como pueden darse cuenta, esta versión de Mega Man es la de PlayStation, no es la de NES. Porque en su aniversario, pues, salieron los juegos, ¿no? Una recopilación de seis juegos. Como decía al principio. De los primeros Mega Man. Y así lo hemos completado. Así que como pueden darse cuenta, no estoy jugando la versión de NES, el de la ROM. Esta es la de PlayStation, porque ya ven todas las modificaciones que tiene. Hasta una parte para guardar partida. La verdad es que andaban muy adelantados para su época, estas cosas, ¿eh? Y bueno, ya después de vencer a Bomba, vamos con... ¡Gunzman! ¡Gunzman aplasta a todos y subimos fuerte! Y les voy a contar una breve historia de cómo es este juego en sí. Porque todo inicia con el Dr. Light. El Dr. Thomas Light. Y su colega, Albert Willi. Que ambos eran unos científicos. Dato prestigio, por cierto, ¿eh? Y en eso, pues... Obviamente ya eran colegas y amigos, ¿no? Eran tenido una amistad muy buena. Pero, obviamente, el Dr. Willi. Sentía celos de su compañero. Porque él tenía más prestigio que Willi. Le era más reconocido. Y su juego era tan grande que... Un momento de su vida, cuando ya pasó el tiempo y lo hizo. Pues el Dr. Willi, celoso de la fama de Light. Pues quiso como vengarse, ¿no? Y la mejor forma fue... Pero bueno, o sea, sus creaciones de Light. Porque los seis Robot Masters de este juego... Son del Dr. Light. Y también... El padre de Mega Man. Obviamente, como... El Dr. Light tenía esos robots. La mejor forma de vengarse de él. El Dr. Willi tuvo que... Controlarlos, ¿eh? Para que así dominara el mundo. Pero por única vez fue... El error que más... El más grande que cometió no fue controlar a Mega Man, ¿eh? Solo imagínense si hubiese controlado. Y no estaba solo, ¿eh? Porque Mega Man... Como se le conoce como Rock Man, allá en Japón. O Rock. Obviamente, fue de los pocos que... El Dr. Willi no le tomó importancia. Porque pensaron que no era un robot de combate. Al igual que su hermana Roll. Y bueno, ya hemos luchado contra el Gunsman. Ya hemos vencido a Bomb Man. Y ahora nos queda el Gunsman. Que yo lo quedo. Toma esto. Rock Man es más fuerte. Pero Mega Man es el más astuto. El más diestro. Ay, pues huelca. Así que adaptamos a este juego. En fin, es... Ya saben, ¿no? De tener los planes del Dr. Willi. De conquistar el mundo con los 6 Robo Masters que controló. Derrotó Light. Gracias a Mega Man, ¿eh? Porque viendo la situación que estaban en la ciudad. Atacando por los robots. Pues... El Dr. Light no vio de otra que... Bueno, más bien... Mega Man se propuso hacer un robot de combate. Que lo modificaran de ser un robot. Que solo hacía labores y todo eso. Volviese un robot de combate. Y así de tener las ambiciones del Dr. Willi. Y bueno, ya sería la trama de la historia, ¿no? Un robot que es... Basado obviamente en... Astro Boy. Para derrotar a sus hermanos. Vamos con Kutman. Para terminar el día de hoy. Y ese es Mega Man, ¿eh? El niño robot con... El niño... El niño robot de corazón noble. De verdad es que me encantan estos juegos, ¿eh? No por nada también lo tengo en mi Nintendo Switch. Y por supuesto lo tengo en mi PlayStation 2. Pero esa ya es otra historia. Esa ya es pirata. No tengo tanta mercancía de Mega Man que... Bueno, mercancía no tanta, entre comillas, ¿no? Porque solo tengo un peluche de Mega Man que es el que está sosteniendo mi celular. Para que me dé inspiración. El amigo del Mega Man que salió en Super Smash Bros. Ah, es un Smash, ¿eh? No más por eso es que compré una Wii U. No es cierto. También tengo un serial de Mega Man que salió acá. Pero era como Funko, ¿no? Un serial de Mega Man de Funko. Y varias cosas, ¿no? Pero sobre todo tengo estos juegos de Mega Man que salieron en su 30 aniversario. Y imagínense, esta saga ya llegó bastante lejos, ¿eh? Teniendo sus versiones contrapartes de otros juegos. Como les mencioné, la saga X, la saga Legends. La serie clásica. Pero también existen otras, ¿eh? No son de PlayStation, pero son bastante buenas sus versiones, ¿eh? O logran en su tiempo. Como la saga Zero. Y también la saga Battle Network. Ah, y cómo olvidar también la Star Force. Sí, es cierto. Que esas son de Nintendo. Y muchos esperan muchas cosas de esa saga, ¿eh? Porque precisamente este año creo que cumple su aniversario. La saga Battle Network. Y todos esperan la recopilación de estos juegos, ¿eh? Al igual que le hizo Mega Man en el original y el Mega Man X. En su aniversario de King Kong. Ya llevo casi 284.000 puntos, ¿eh? Nada más. Sí, como les digo. Tengo bastante mercancía de mi hermano, ¿no? Y de hecho quiero seguir así un rato más. Porque ya saben, ¿no? Todos los turistas tuvimos que vivir con la piratería del Sol. Y ahora que ya tenemos para nuestras cosas, pues... Un momento más, ¿no? De respiración antes de que ya... Dejemos esto atrás, ¿no? Como todos lo debemos hacer en la vida. Y yo aún tengo bastante que dar. Así que... Seguiré así un poco más. Hasta que sea el momento de que ya digo que se basta. En fin, vamos a terminar ya. La verdad es que... La misión de Killman para muchas veces es la recomendada, ¿no? Para que venzan. Lo pego de papel y tijera. Aunque ya vencí a Bomba y a Gunsman. De la forma clásica. O sea, con el buster de Megaman. Perfecto, vamos. Bueno, también ellos tienen habilidades, ¿eh? Dibinidades muy... Inusuales, ¿no? Yo tengo la habilidad de... Para vencer a Cutman, que es esta. Que es la que ganamos con Gunsman. Pero yo prefiero acabar con él, con Cutman, a la forma clásica. Pero les aseguro que los tres Lobotmasters que nos quedan, por vencer, esos van a ser un poco más difíciles, ¿eh? Y obviamente voy a requerir de sus poderes. ¿Tomen esto? Un poco más. Listo. ¡Ay! ¡Estoy invisible! Y pues muy bien, esto ya... Lo he terminado el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que les voy a traer la siguiente parte. Bueno, nos quedan dos partes, de hecho. La última parte que sería vencer a los... Los tres Lobotmasters que nos quieran. Elec Man, Ice Man y Fire Man. Y ya... La última sería ir hacia el Dr. Willy, ¿eh? A detener sus ambiciones de conquistar el mundo. Y ahora sí, pues esto ya sería todo. Espero que les haya gustado. Ya saben que yo soy un gran fan de Megaman. Así que no podía faltar este juego para que subieran en el canal. Y en fin. Esto ya sería todo. Pásenla chido. Y... Chao.